gente cómo les va bienvenido otro vídeo en el canal otro otra hermosa placa de msi que por supuesto no prestó ni corijar compraste el mejor hardware que podías comprar bueno protegerlo y hacerlo andar rápido con una licencia original señores patrocina el vídeo de hoy si de que offer como siempre y señores lo único tienen que estar es logeado ponen su moneda por ahí y tienen windows 10 por acá le ponen book now y por supuesto tenemos código que sumo le ponen aplicar señores y pasan de pagar 22 21 a pagar 15 55 suben su orden señores le recomiendo que lo paguen con paypal una vez que lo pagan señores les llega su clave a su inbox por supuesto señores que el código sumo también es válido para toda la web y pueden comprar office y demás vamos a legalizar windows botón derecho propiedades sobre este equipo o mi pc cambiar clave de producto señores cambiar pegan su clave recién adquirida le pueden activar y en unos segundos está activado windows activado señores y recuerden que con la compra de windows 10 pueden acceder a windows 11 como hice yo en mi caso señores también recuerden que con la compra de estas licencias ayudan muchísimo al canal a que si de que offer se quede con nosotros y como les decía señores otra plaquita hermosa de mci que nos prestó nicoli hardware bueno ya traigo la cámara diseñadores arrancamos vamos le voy a contar un poco la data toda esta bellosidad de esta 30 70 señores de 3 fam y la vamos a comparar también con la versión de 2 fam para ver si es marketing realmente ayuda en algo y señores en el control data y la sometemos a todo lo que podemos así que nada señores vamos a arrancar de una vez y acá la tenemos señores miren qué belleza esta mci de triple fan que recuerden que viene en la versión de 2 fam que esta es señores mci geford rtx 3070 ventus 3x o se bbb larga me corta la otra es 2x y les muestro perfecto el modelito que ahí lo verán en pantalla vamos a hacer foco lo estoy poniendo al revés y esperen ahí está ese es el modelito señores de la placa de vídeo ahí lo tienen sí perfecto el mismo que les dije así señores compares están viendo el vídeo correcto fecha de lanzamiento señores primero de septiembre del 2020 si tiene bastante tiempo con nosotros de ellos a por supuesto salió serie 4000 pero sigue estando muy vigente rinde muy bien disponibilidad a partir del 29 de octubre del 2020 y bueno y como les dije señores está la versión de tres fan viene una versión recortadita de dos fans señores ray tracing de segunda generación de los tensor core de tercera generación y el códex n ven porque me lo preguntan siempre de séptima generación y el nv denk de quinta generación señores pure vídeo también se los dejo todo en pantalla les voy a contar un poquito de refrigeración señores esto es tors 3.0 nos dice que crea una presión de aire hacia abajo estos ventiladores a ver giran todos para el molado si giran todos para el molado cada fabricante con su librito señores tecnología por supuesto de cero decibeles lo que no en la página no nos especificaba a partir de qué temperatura se apaga pero normalmente son de 50 60 grados para abajo apaga los ventiladores señores placa posterior de grafeno que nos dice que hace un excelente refuerzo y una conducción de calor y acá va mi primera crítica para msi la verdad que esta parte así abierta no me gusta nada me hubiese gustado que el plastiquito por lo menos dejase algún diseño diferente que ya lo hemos visto podría venir hasta acá comunicado acá y después unas rejillas y no queda esto tan feo por ahí que bueno ya sabemos que el pcb señores llega hasta por acá a donde hasta acá hasta los conectores y todo esto bueno es refrigeración que viene muy bien señores pero bueno me parece que falta para que se vea más linda por lo menos a mi gusto bueno señores pero volvemos el grafeno esto es grafeno ayuda a la rigidez y a la disipación también señores tiene esta placa este refuerzo que esto sí se lo agradece muchísimo a la gente de mesa y tiene un refuerzo para que el pcb no se doble lo ven es este que está acá pasando todo por el bordecito del pcb me gustó muy muy bueno ese es el soporte que nos dice msi que se llama anti antitorsión ese es el soporte bueno señores también tiene los hitpies fabricados con contado contacto directo y por supuesto desde el software de red dragon podemos monitorear ajustar etcétera etcétera y ustedes van a querer ver los hitpies que están ahí señores muy lindos se ven y que lados muy muy bonitos de contacto directo acá hay otros sendos más que lo verán por ahí adentro y de este lado se ve mucho mejor ahí lo tiene muy linda en refrigeración se la ve muy muy bien le puedo llegar a criticar algún que otro apartado estético teniendo en cuenta que la vento son los modelos más baratos de msi por supuesto no es la game x señores que más mucha data escuchen señores 5.888 núcleos cuda o cuda cores tamaño de proceso de 8 nanómetros en tamaño de la memoria señores de 8 gb gddr6 muy bueno en la base que nos dicen ahora que tenemos que tener por supuesto especies pre 4.0 lo pueden usar en 3.0 sin problema interfaz de memoria ancho de banda se los dejo en pantalla velocidad del clock esto sí es interesante 1500 mega hercios y 1755 en el modo bus señores e también les dejo la velocidad de la memoria etcétera etcétera vamos a lo apartado conexión es decir leo que puedo conectar bueno para dame que saco todos los taponcitos y te cuento que tenemos acá que normalmente es lo que vemos acá que es un hdmi y tres display por todos los fabricantes están haciendo más o menos lo mismo a mí me gustaría 2 y 2 pero bueno está eso máximo número de pantalla señores 4 a la vez en ya vemos también por el lateral que nos ocupa a penitas pasado dos slots que más señores de tecnología g-sync por supuesto va dando a decir de adaptativo vertical sync también señores por supuesto compatible con hdsp y tiene un consumo ahí ahí está lo lindo vamos a volver a montarlo en mi en mi soporte que me hizo mi amigo brian lo lindo señores tiene un consumo de 220 watts muy lindo y requiere una fuente de alimentación de 650 watts una linda y poderosa bestia por poco con poco consumo andamos bien señores de la salida que no les dije que los tres display por son 1.4 a y que el hdmi es 2.1 señores que más es virtual ready virtual reality ready la resolución máxima también 7680 x 4320 de estas saliditas requiere dos conectores de alimentación 2 de 8 que lo verán por ahí estamos sí porque 650 watts pero necesitas los dos conectores señores compatible con direct 12 y ultimate que el open gl 4.6 y opencl también vulcan todos se los dejo en pantalla para no aburrirlos y señores como les dije es dual slot pero también les voy a dejar las medidas y el peso de la misma y con herramientas señores el hombre ha pasado de la oscuridad a la luz por lo tanto vamos a pesar la y a medirla estamos a ver señores no llega un kilo que bien ver que lo quiero ver para mí porque si señores 9 90 y pico que bien me gustó me gustó ese no estaba que era que era livianita así que señores espectacular que no llegue un kilo porque claro si bien nos conviene ponerle algo para que no se doble se van de bueno tiene el refuerzo y pesa poco buenas cualidades medidas señores importante para ustedes porque necesitan saber cuánto van a requerir para un gabinete me da mira acá me daba 305 me dice la data 305 por 121 por 52 a mí me da 31 así que 305 debe ser preciso pero 31 centímetros para que les entre bien en un gabo señores la vamos a girar para mí si 11 me da 12 y pico nos dice y 52 de altos y las medidas que nos da mci señores son correctas así que recuerden 31 centímetros para que les entre en un lindo gabo gente como la veo espectacular se ve muy linda vamos a someterlas a pruebas solamente yo criticable que no tiene ni una luz por ningún lado y que me hubiese gustado un enrejadito acá o algo más mono no para que no se viera o que he dispuesto este aluminio al aire pero nada más después se la ve y si me parece que un poquito de iluminación aunque sea un lecito por acá hacemos esta zona transparente esta de acá o esta de acá y ponemos un led atrás costo para la fábrica nada y embellecemos un poquito el producto señores se la ve muy linda y es bastante poderosa así que nada vamos a empezar con las pruebas de esta hermosa 30 70 y señores por supuesto la vamos a que a comparar con la versión 2x comenzamos con las pruebas y acá las vemos son un calco es un calco ambas dos hasta digo che esto está bien me la pasé chequeando todo el vídeo si estaba todo bien lo que estaba lo que estaba haciendo porque es un calco todo señores es un calco bueno algunas cifras pueden cambiar desde luego porque todo es hecho por humanos pero señores básicamente da lo mismo una gráfica que otra en cualquier cosa que la pruebes margen de error de los programas del diseño de humanos es básicamente lo mismo una gráfica que la otra y digo bueno si si la data es la misma seguramente va a ser este dónde estará la diferencia y ya vemos que en algunos casos sube un poquito la temperatura en la versión de 2x acá están viendo que hay apenitas unos grados pero hay veces que tampoco me parece significativa de significativa hay tres acá en esta en 1443 grados de diferencia o sea no tiene mucho mucho sentido este lo que varía es impresionante ahí está ahora me dio más fps acá y la temperatura me dio más en forma que en la 3070 de tres fans que la de dos de dos fans es una locura que sean casi tan idénticas ahí puede haber variado el sistema operativo y eso señores les dejé tres pruebas en juegos cyberpunk 2077 en 1080 y en 1440 a la izquierda ven la ventus de 3x y a la derecha la de 2x de 12 fans si señores la verdad que no se sacan nada no se sacan nada incluso si hay un vemos que hay una leve diferencia entre la de ventila tres ventiladores que la de dos ventiladores pero vale la pena pagar más yo sé que vamos a hacer un icapie vamos a hacer un corte acá yo sé que estéticamente es mucho más bonita la de tres fans pero vale la pena va en estética colores no pero vale la pena pagar un manguito más por un ventilador por apenas unos graditos menos ya vemos que es muy poca la diferencia arriba en 1082 y abajo hay tres o cuatro grados que las dos están laburando súper frías así que como que tampoco le hace diferencia no bueno señores hoy yo discúlpenme mi alegría seguramente ustedes lo han visto en otros lados pero yo este no había tenido dos gráficas iguales de diferente cantidad de fans para probarlas y decir bueno vale la pena este comprar la versión de tres fans por la de dos fans bueno hoy yo en conclusiones generales y para mí para mí adentro de mí me quedó la diferente la la sensación de no no vale la pena no por lo menos en esta gráfica habría que ver algún modelo muy en específico pero me animo a decir que casi todas las versiones es igual porque las versiones más chiquitas los fans son más grandes en las versiones de triple fan está bien hay una porción más de radiador y otras cosas que pueden llegar al cancer alcanzados por ventiladores pero acá las probé en las mismas condiciones y señores prácticamente no hay diferencia no hay diferencia ni de rendimiento ni de temperatura nada así que muchísimos casos puede llegar a ser este más marketing que otra cosa yo la verdad que siempre he tenido gráficas de 2 20 y si me han andado bárbaro pero vieron cómo va el camino ahora de que todo es más grande de que todo está más océ de que todo calienta más y de todo consume más así que bueno un tema señores rendimiento de esta 30 70 una belleza si es por eso es una belleza compren la que más puedan la que más quieran la todo el rendimiento es increíble me quejo un poco más de de estas que estamos probando que la verdad que podría ser un poquito más linda de diseño yo entiendo que es de las más baratas pero bueno que se yo me parece que le podrían dar una vuelta de hoja al diseño no es tan difícil a veces pintarla de rojo a la mitad como he visto modelos de color full de otras marcas aunque las msi como siempre digo son de las que más me gustan nunca tuve ninguna pero sí de las que más me gustan estéticamente señores espero que les haya gustado el vídeo pero no se vayan que hay un montón más para ver ¡Gracias! 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 Gracias.